Ya estamos de regreso, le doy la bienvenida a la licenciada Reina Machuca, bienvenida. ¿Qué tal Alejandra? Muchas gracias. ¿Cómo estás licenciada? Muy bien, muchas gracias. Qué guapa. Muchas gracias. Ella es titular de la PRODECON aquí en el estado de Querétaro, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así es, pues mira, ya como otras veces que nos has hecho el favor de invitarnos, vengo a platicarles a todos los contribuyentes para que si tuvieran una problemática como estas que les voy a comentar, pues que acudan a la Procuraduría a fin de que podamos apoyarlos en estas problemáticas. Bien, adelante. Fíjate que en ejercicio de las facultades que realiza la Procuraduría, concretamente en el procedimiento de quejas, pues se ha detectado a nivel nacional que la autoridad fiscal en un programa que viene ejerciendo de cobro persuasivo, pues realiza malas prácticas. Fíjate que en este programa de cobro persuasivo la intención es, pues, incentivar que el contribuyente cumpla con sus obligaciones y apoyarlo en el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, para efectos de esta actividad, el SAT lo que está haciendo es realizar llamadas telefónicas, envía correos electrónicos o a través de mensajes en el teléfono. Entonces, muchas veces le llega al contribuyente una notificación de este tipo y de entrada, pues, a lo mejor se puede asustar. Sí. ¿Pero en qué consisten estas malas prácticas? Porque no está mal el programa que tiene el Servicio de Administración Tributaria, porque, pues, la idea es apoyar al contribuyente. Pero en lo que hemos observado que están estas malas prácticas es que a veces no se le da la información precisa, sino ahí le dice que tienen inconsistencias, pero no es clara la información que se le da al contribuyente. Y obviamente él se atemoriza, ¿no?, ante estas invitaciones que le realiza el SAT. Otra es que muchas veces lo citan al domicilio y ahí le explican de manera verbal esas inconsistencias, cuando se supone que todo debe ser por escrito, pues, para que haya un acto de la autoridad debidamente fundado y motivado. Otra también inconsistencia que vemos que a veces ya en el domicilio no dejan entrar los asesores del contribuyente, cuando, pues, ellos pueden estar asesorados por su contador o por su abogado, entonces no les permiten el acceso. O que, o muchas veces les piden que firmen una declaración de que están, este, conociendo, reconocen el adeudo que les pueda decir la autoridad. Puede que les hagan determinaciones o les digan que deben cierta cantidad, pero no se establece el procedimiento de cómo se llega a esa cantidad. Entonces, esa es la invitación, que acudan con nosotros cuando tengan esa problemática, porque a través de este análisis que ya hizo la Procuraduría a través de un documento en mayo pasado, se establecieron 10 malas prácticas que realiza la autoridad. Entonces, se han tenido pláticas a nivel central con las autoridades del SAT a fin de buscar que directrices, que estas directrices vayan hacia todos los servidores del SAT y todos tengan un punto sobre cómo deben de actuar, que no sea el arbitrio de cada servidor público, sino que sigan ciertas reglas para actuar de determinada forma. Entonces, estas directrices que ya el propio SAT va a establecer para hacérselas conocer a todos sus empleados, pues sí, la Prodecon las va a saber. Entonces, si hay una violación a esta normatividad que el propio SAT va a sacar de manera interna, nosotros como Procuraduría podemos saber si se están cumpliendo o no. Entonces, esa es la invitación, que si llega una invitación a los contribuyentes, carta de invitación, llamada telefónica o correo electrónico, en donde se le invite, ya sea con la autoridad o que cumpla con cierta obligación, que acudan con la Procuraduría para que nosotros los asesoremos, los apoyemos y también nos encaminamos a cumplir con las obligaciones en caso de que haya algún incumplimiento. Al recibirlo, que vayan con ustedes. Así es, que vayan con nosotros. Sí, porque que no se atemoricen. Aquí la idea de estas cartas de invitación que emite el SAT es que estos actos no tienen la característica de ser un acto de autoridad que pueda impugnarse ante un tribunal. Entonces, es una mera invitación, pero muchas veces te señalan un plazo para que cumplas o para que acudas ante la autoridad y ya te señalan una cantidad a pagar. Entonces, como no es un acto de autoridad, no lo puede impugnar. Entonces, la única vía para tratar de aclarar o demostrar si está cumpliendo o no con las obligaciones es a través de la Procuraduría. Entonces, esa es la invitación. Y fíjate que también en ejercicio de estas actividades que también desarrolla la Procuraduría, también hemos observado cuatro malas prácticas que realiza en auditorías fiscales. Los contribuyentes pueden ser molestados en su domicilio por parte de las autoridades porque estas tienen las facultades para verificar que cumplan con sus obligaciones fiscales. A estas facultades se les llama comúnmente, y a lo mejor has oído, las facultades de comprobación, en donde realizan visitas domiciliarias o les requieren información para que las lleven a su domicilio o ahora ya están las revisiones electrónicas. Entonces, esas facultades que válidamente puede ejercer la autoridad, también tiene que cumplir con ciertas formalidades. Entonces, vemos a veces que en este ejercicio de facultades se excede la autoridad y hemos detectado cuatro malas prácticas. Una es que están haciendo requerimientos excesivos. Piden a la empresa prácticamente toda la documentación de su operación durante un ejercicio y les piden además que vayan señalando operación o por operación, cómo fue su flujo, a quién le pagó, cómo le pagó y cómo lo registró en la contabilidad. Entonces, imagínate una empresa que tiene mil, dos mil o muchísimo más operaciones, que tenga que hacer esa tramitología durante todo un año, o sea, por las operaciones que se realizaron en un año, pues es un trabajo excesivo y la autoridad está dando 15 días o el término que establece la ley para que cumplan ese requerimiento. Entonces, pues es una carga onerosa para la empresa que tiene que designar personal específico para cumplir esos requerimientos que conseguimos excesivos. Debería de ser un requerimiento de cierto número de operaciones con el que se demuestre cómo opera la empresa. Entonces, están haciendo estos requerimientos excesivos y una vez que ya se contribuyente cumple con estos requerimientos, pues muchas veces la autoridad no valora a detalle toda esta documentación. Y muchas veces en la liquidación que llega a emitir, pues hace un análisis somero de esa documentación y pues eso se le causa perjuicio al contribuyente. Otra irregularidad que estamos detectando es que la autoridad tiene facultades para compulsar a terceros. Entonces, ¿con qué finalidad? Pues comprobar que el contribuyente que está realizando operaciones con otras personas, verificar si efectivamente se llevó a cabo la operación. Sí. Y no decir que el contribuyente está realizando o simulando operaciones. Entonces, no está ejerciendo esas facultades de realizar las compulsas con los terceros, pues para verificar que efectivamente se están llevando las operaciones. Esta es otra irregularidad que también creemos que la autoridad, si tiene dudas sobre la operación, vaya y verifique también al tercero con quien llevó la operación el contribuyente. Entonces, estamos viendo también esta situación. Y otra que la Ley Federal de Derechos, Alejandra, establece que debe de presumir o debe considerarse que el contribuyente está actuando de buena fe. Entonces, la autoridad no está teniendo en cuenta que el contribuyente actúa de buena fe y simplemente ella determina que es el contribuyente el que tiene que demostrar que sus operaciones no son falsas o no son simuladas. Entonces, también hay esta irregularidad en la actuación de las autoridades fiscales. Y bueno, y decirle al contribuyente que en este ejercicio de facultades de comprobación, la Procuraduría tiene un procedimiento que ha sido muy exitoso, que ya también te lo había platicado, que son los acuerdos conclusivos. Y precisamente en el ejercicio de estas facultades es cuando pueden acudir con nosotros para que en este ejercicio de facultades se adhieran a este acuerdo conclusivo en la Procuraduría, que tiene muchos beneficios. Es una nueva oportunidad para que el contribuyente presente mayor documentación o que esa documentación que cree que no le está siendo valorada por la autoridad, pues se la valore. Entonces, hay una condonación de multas en la primera ocasión que acude al acuerdo conclusivo del 100%. Entonces, son muchos beneficios. El contribuyente en el momento en que presenta su solicitud de acuerdo conclusivo, en ese momento se suspenden los plazos que tiene la autoridad para culminar el ejercicio de sus facultades de comprobación. La autoridad tiene, en términos generales, tiene un año para terminar ese ejercicio de facultades de comprobación. Vamos a pensar que la contribuyente ya está en el mes octavo de ese año y la autoridad le da a conocer los hechos y omisiones o las irregulares que detectó en la visita y acude con nosotros. En ese momento se corta, suspende el plazo y la autoridad no puede emitir la liquidación hasta que concluya el procedimiento del acuerdo conclusivo que se ha instaurado ante nosotros. Muy bien. El procedimiento que se realiza en la PRODECON, en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿es gratuito? Todos nuestros servicios son gratuitos, Alejana. Tenemos varios servicios. Tenemos un servicio de asesoría, el servicio de quejas y reclamaciones, este servicio de acuerdos conclusivos, un servicio de representación legal en donde nos constituimos en abogados defensores del contribuyente y todos esos servicios son totalmente gratuitos. Pueden acudir a la delegación. Déjate, informo, las oficinas están ubicadas en Rufino Tamayo, número 29, en la colonia de Pueblo Nuevo, en el municipio de Corregidora. Y tenemos un horario de atención de 9 a 5 y puede ser que acudan de manera presencial o pueden enviar sus quejas a través de correo electrónico. Tenemos un correo electrónico que es delegacionquerétaro.com.gob.mx y a través de este correo electrónico ellos pueden plantear si tienen alguna duda, si quieren una asesoría o simplemente ahí pueden pedirnos que le tramitemos la queja. Nosotros le enviamos el formato para que lo requisiten, lo firme el representante legal o el contribuyente y nos los envíen sin necesidad de acudir a la Procuraduría. Entonces son muy inflexibles los procedimientos que se instauran en la Procuraduría. Muy bien, son asesorías muy valiosas. Claro. Nuevamente el teléfono, licenciada Simón, es favor. Es 2250-898 y el correo electrónico es delegacionquerétaro.com.gob.mx. Bien, delegacionquerétaro.com.gob.mx El teléfono, ya nos lo acabas de decir. La dirección nuevamente. Es Ufino Tamayo, número 29, Colonia Pueblo Nuevo, en el municipio de Corregidora. Bien. Y un horario de atención de 9 a 5 de la tarde. De 9 a 5, de lunes a viernes. Así es. Y digo, y si me permites comentarte rápidamente que también existe una app. Ya también todavía platicado. Ya está la app. Los contribuyentes pueden entrar a ya sea al Play Store y bajar la app de manera gratuita. Y entonces la pueden traer en su correo electrónico. Ahí se les da información sobre todas las recomendaciones que emite la Procuraduría, criterios que emite la Procuraduría. Ahí mismo pueden consultar las actividades que realizan. Mes con mes se sale un boletín que se llama Prodecon Contigo. En este boletín se da a conocer al público todos aquellos casos de éxito que ha tenido la Procuraduría. Y que bueno, al consumiente le puede servir si tiene un caso parecido, ver que existe ya solución a esa problemática. La modernidad, ¿verdad? Así es, la modernidad ya. Ya todo está más al alcance de la mano. Así es. Así es. Licenciada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Por habernos acompañado. Siempre nos traes datos importantes. Creo que también saber esto, saber que hay un lugar donde te asesoran y gratuitamente o donde te llevan algún procedimiento, porque no solo es asesoría, pues también da tranquilidad. Sí, sí, porque el tema de los impuestos siempre es un tema que al contribuyente le cae preocupación. Es una obligación que todos los ciudadanos debemos de contribuir al gasto público. Sin embargo, pues a veces por desconocimiento se llega a veces a no cumplir de manera correcta. Sí, a caer en situaciones que no se quería. Exacto. Entonces ahorita que sepan que hay un defensor de sus derechos y que pueden acudir a la PRODECON. Bien. Licenciada Reina Machuca, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, la hija. Titular precisamente de la PRODECON. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Siempre con buenas noticias. Gracias a ti. Que nos dejan tranquilos. Gracias. Pues hemos llegado al final. Ya, ya prácticamente llegamos al final de una emisión más de este programa. Yo soy Alejandra Rojas. Gracias a usted de verdad por acompañarnos, por seguirnos. Esperemos que la información que aquí le brindamos sea de su utilidad. Sirva también como en el primer caso que le presentamos, pues como un motivo muy fuerte para salir adelante. Si es que se encuentra padeciendo el cáncer de mamá, que fue el tema de hoy. Y si no, bueno, para prevenirlo y para echarle ganas, para ver la vida de una forma positiva, de una forma alegre, de una forma en la cual podemos salir adelante. Porque siempre, siempre se puede con actitud. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes en punto de las cuatro a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, por supuesto, Radio y Televisión Querétaro. Un honor haberlo compartido con ustedes. Hasta luego.